Uno de los duelos que añadirá picante a la temporada 2021 de Fórmula 1 es el que protagonizan Lando Norris y Sergio Checo Pérez, que ha dejado varias escenas llenas de enfrentamiento, la última de ellas ocurrida este fin de semana en el Gran Premio de Holanda. En la vuelta 67 de 72, Checo intentó adelantar a Norris, pero el británico volvió a hacer gala de su ferocidad cerrando el espacio en la llamada Curva Tarzán, maniobra que se saldó con un contacto que afectó a la parte inferior plana del lado derecho del RB16B, por lo que no pudo avanzar más allá del octavo puesto. Horas más tarde y ya en vísperas del Gran Premio de Monza, Norris fue entrevistado de nuevo sobre el incidente y allí dijo que podría haber mantenido al piloto mexicano detrás de él si no se hubiera producido el contacto porque levantó el pie del acelerador y le adelantó. La colisión hizo que el coche se moviera demasiado y mi pie salió del acelerador. Pensé que iba a perder el control del coche, pero por suerte no fue así. Se trata de unas declaraciones de las que Norris se ha hecho eco Racing News 365. Entonces puse el pie de nuevo en el acelerador y solo esperaba que la suspensión no se hubiera roto. Por suerte no hubo daños y pude continuar mi camino, pero para entonces ya había perdido mi posición contra Sergio Pérez, abundo.